Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Miren, espero que todos se encuentren bien, así como nosotros, ven todos estamos aquí. Miren, hoy les voy a cocinar una pasta Alfredo con camarones. Miren cómo yo preparo la pasta Alfredo. Miren, aquí está la pasta, es macarrón. Aquí tenemos pimienta, es crema, que vamos para hacer la salsa Alfredo. Aquí tenemos sal, queso parmesano, ajo, sal de ajo y sazonador para los camarones. Y también tenemos perejil, mantequilla. Tenemos salsa Alfredo, esta para ponerle, para que espese. También tenemos cuatro ajos que le vamos a poner a los camarones. Tenemos una libre de camarón, eso es lo que le vamos a poner para hacer la pasta. También tenemos aquí ya el agua caliente, como dos litros de agua, para ponerle sal, hacerla, cocer la pasta. Aquí le vamos a poner una cuchara de sal. Una cuchara de estas chiquitas cafeteras, le vamos a poner una cuchara. A echarle la pasta, para que se vaya cocinando. También mientras se cocina. Miren que estamos picando los ajos, que le vamos a poner a los camarones. Vamos a picarle un minutito. Miren, este cuchillo me lo regaló una sobrina. También esta tabla. Miren, me lo regaló. Ya está la sopa. La vamos a colar. Le vamos a echar hielo, para que no se pegue. Vamos a echarle agua fría, para que no se pegue. Miren, aquí vamos a revetir la mantequilla. Una de media barrita de mantequilla. Para echar los ajos. Aquí vamos a ponerle los ajos. Miren, aquí vamos a poner los camarones, ya que se hacía el ajos. Eso no lo vamos a hacer aquí con un poquito, un poquito de ajo, así. Sal de ajo, tantito sazonador. Eso no lo vamos a cocinar, porque luego todavía se van a cocinar en cuanto, en cuanto se miren aquí, diferente el color. Así, pesadito. Ya están buenos. Eso lo vamos a vaciar. Porque vamos a hacer la salsa al frío, lo vamos a hacer allá. Miren, aquí le vamos a poner la otra mitad de mantequilla, al sartén, para guisar la salsa. Aquí me hace ya la salsa. Aquí solamente le vamos a poner tantita sal de ajo. Esta la vamos bien revetida. Y entonces le vamos a echar la leche. Miren, le vamos a poner de esta salsa alfredo, para que espese. A veces le ponemos harina, pero después le vamos a poner de esta. A poner esto, y ya está. La leche. Y el queso. Miren. Ya se revetió toda la mantequilla. Ya nomás le vamos a poner la leche. Se la vamos a echar toda para que no quede reseca, no quede reseca. Hasta que hierva. Ahora le vamos a poner tantito pimientas. Así nomás. Y luego para que espese le vamos a poner queso parmesano. Le vamos a poner esta. El queso lo vamos a echar hasta que ya le hayamos puesto esta. Esta la pueden comprar en la guama. Esta la venden en la guama o en otras tiendas también. Miren, ahora sí que está hirviendo. Le vamos a poner el queso parmesano para que espese. Un poquito, para que quede poquito, poquito espesita. Ahí se lo van poniendo al gusto, porque ya según lo quieran. Lo quieran muy espeso o no lo quieran tan espeso. Yo como no lo quiero muy espeso, porque no queda muy espesa la sopa. Un poquito, una media taza yo creo. Hay que tratar de que quede bien desmoronado. Miren. Ahí está, ya está la salsa de esta lista. Salsa Alfredo. Ya está buena, ve que está así espesita. Ya está buena, ya se le desmoronó todo. Acá pues acá tenemos los camarones listos. Y ya también tenemos la sopa para ponérsela. Acá sí vamos a hacer. Ya vamos a poner el brócoli. Aquí se lo vamos a echar a la salsa porque medio secosa, poquito. Ya vamos a ponerle los camarones también. Le pusimos aquí ya los camarones, el brócoli para que se coza poquito. Así se ve, ahora ya nomás le vamos a poner la pasta. Y ya está. Aquí le vamos a poner la pasta. Ya se la vamos a poner. Además le vamos a estar moviendo así. Y le vamos a poner perejil. La prueba, si les queda poquito desabrida, pues le pueden poner poquita más sal de ajo. Ya les queda buena. Así nos ha quedado ya la pasta. Les quedó muy sabrosa, ya la apagamos. Ya está buena. Ni está reseca, ni nada. Así ya está lista. El brócoli no lo recosan mucho porque luego se desbarata todo. Así está bien ya. Ahí sí nos ha quedado. Muy sabroso. Miren. Nomás le vamos a poner perejil. Nomás le vamos a poner encima poquito para que se mire más bien. Miren, así. Ya está bien. Miren, aquí nos vamos a seguir tantita para probarla. A ver qué tal nos quedó. Miren, vamos a poner tantito de este perejil. Ya está la más bonita. Y tantito queso de este también. Le pones tantito encima. Miren. Ahora sí. Así nos ha quedado. Muy sabroso, miren. Ahora vamos a probarlo. Ya nos quedó. Miren, pues nos quedó muy bueno. Ojalá hagan este platillo. Pasta Alfredo. Muy buena. Y bien fácil de hacerlo. Luego se hace. No dura nada. Es un ratito nomás. Entonces, ahora sí. Inscreban a mi canal. Le den like. Que lo compartan. Que Dios los bendiga. A todos. Y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.